El Ayuntamiento de Villaguerrero 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 Las decisiones tomadas son con el único fin de evitar futuras pérdidas humanas y situaciones que lamentan. Es por eso que los invito a respetar estas recomendaciones sanitarias y a practicar el autocuidado. Es lamentable no poder vivir nuestras tradiciones de la forma habitual, pero es primordial cuidar nuestra salud y salvar vidas. Espero su comprensión y un saludo afectuoso para todos. Muchas gracias.